Estoy molesta, estoy... Sí, claro, lo que tú quieras. Y ahora me vas a dejar de lado porque está su verdadero papá. ¿Cómo? ¿Su verdadero papá? ¿De quién hablan? ¿De Marcelo? en el robo que sucedió en tu casa pueda tener relación con el asesinato de tu padre? No me acordaba del robo. Estaba muy deprimida, mi papá se acababa de morir, mi cabeza no estaba ahí. ¿Nadie le dio seguimiento? No. No, no le dieron importancia, no hubo una investigación, no volvimos a hablar de eso, Marcelo, no me gusta hablar de esto. Ya hablé con Chelo y me dijo que los que entraron a robar a tu casa eran colombianos. A mí me secuestraron en Colombia. No es coincidencia, Luisa. Por favor, piensa. No tenía idea de ese dato. Nosotros estábamos enfocados en lo que pasó en Colombia y en que tú fuiste. Yo no fui. Sí, fuiste un testigo, él te vio. ¿Un testigo? Entonces es su nombre. Es su voluntad declarar a favor del imputado Marcelo Bernal. No te sientas presionada. Si no estás segura, no lo hagas. Sí, quiero declarar a su favor. Muy bien. Adelante. Conozco a Marcelo desde hace mucho tiempo. Y me consta que él jamás fue agresivo y mucho menos violento. ¿Pero no el hoy obsciso Alejandro Grajales tenía problemas con Marcelo Bernal? Sí, pero Marcelo siempre intentó llegar a un acuerdo con mi tío Alejandro. Él nunca lo atacó. Pero viajó a Colombia para amenazarlo. Porque mi tío hizo algo en contra de la mamá de Marcelo. Él solamente llegó a reclamarle con toda la razón. No tengo dudas, secretario. Marcelo Bernal sería incapaz de matar a alguien. Tu papá tenía muchísimos enemigos. Estaba metido en corrupción. Ey, ey, ten mucho cuidado. Estás hablando de mi papá, cuidado. Ayúdame, por favor, a encontrar al culpable, Luisa. Cré en mí. Yo ya no voy a decir nada. A mí no me queda nada claro. Yo no sé nada. Eso está bien. Porque estás abriendo las posibilidades. Si me dieras el beneficio de la duda, dejarías de odiarme y quizás... quizás podríamos recuperar. Espero que mi testimonio ayude a tu hermano. Sí, yo también. Muchas gracias. Sé que te puedes meter en problemas con tu familia si se enteran de esto. Y precisamente eso lo hace más valioso para mí. Beatriz, eres increíble. Perdón. Aquí nos despedimos, Felipe. Y de verdad deseo que todo vaya bien con tu hermano. A ver, a ver, ¿por qué te despides como si no fuéramos a vernos nunca más? Porque es lo mejor. Felipe, tú sabes que un agente no puede estar con una sospechosa. Bueno, pero para mí tú no eres sospechosa de absolutamente nada. Y además resulta que me acaban de separar del caso momentáneamente, así que tú y yo puedo... Perdóname, tengo que contestar. Sí, sí, adelante. Hola, papá. Hija. Tengo que llevar a tu madre al hospital. ¿Qué le pasó? Se tomó un frasco de pastillas. Fue para allá. ¿Qué pasó? Mi mamá. ¿Te acompaño? No, no, no puedo llegar contigo al hospital. Mi tía Isela me dijo que usted era muy agradecido con las muestras de afecto por parte de mi familia política. También me dijo que tenía que ser muy discreto con todo esto y ni se preocupe que la discreción es mi especialidad. Pero dígame cómo puedo ayudarle. Y lo que necesite, considérelo casi un hecho. Quiero amárselo a ver mal lejos de mi casa, lejos de mi familia, de mi hija. Quiero que le ponga una orden de restricción. Bueno, yo no puedo emitir órdenes así como así. Usted lo sabe. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Es un asesino. Ese es el motivo. No, no, no. Es un presunto culpable. Aún no ha sido condenado. Y la ley no procede así con esto. Ya entendí, cara. Ya entendí lo que me dijo mi tía Isela, que usted era un tipo íntegro. Así que no se preocupe. Espero que mis muestras de agradecimiento sean tanto o más grandes que las de ella. Sí me entendió, ¿verdad? Sí, señor. ¿Dónde estabas? Ahora sí te importa dónde estaba. Marcelo se iba a enterar de la verdad tarde o temprano. ¿Sabes qué, Alicia? Perdóname. Yo sé que tú lo traes en la cabeza todo el tiempo, pero yo no quiero hablar de este tema. Quiero hablar de otra cosa. No te voy a permitir que me hables así. Solo voy a informarte que mañana Marcelo va a ver a Natalia. Ah, perfecto. Entonces, no te sorprendas de que vaya y haga un escándalo, ¿eh? No, no se te ocurra, porque entonces Marcelo sí nos va a pelear la patria potestad. ¿Y tú? ¿Por qué le estás haciendo caso a todo lo que te dice el asesino de tu papá? ¿Y si no es el asesino de mi papá? ¿Y si lo confundiste? ¿Qué estás diciendo? Perdón. Tú dices que viste a Marcelo empujar a mi papá. ¿Y si no fue así? ¿Y si mi papá se desmayó? Marcelo solo lo estaba deteniendo. Ya te lo expliqué. Él hizo lo que tenía que hacer, me golpeó y se escapó. ¿Por qué lo estabas acusando de asesinato? Cualquier hubiera enfurecido. ¿No crees? Perfecto. Entonces, como ya lo logró, ya te chantajeó, ya te manipuló, hiciste lo que él te pidió y por eso va a ver a Natalia. Muy bien. Te chantajeó, me manipuló. Bueno, si me subestimas tanto, nada más eso venía. A decirte que mañana Marcelo va a ver a su hija. Por lo que veo, no te fue muy bien con Luis. No, 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 él fue bien. Ella quiere que demuestre mi inocencia. Bueno, pero entonces nunca dudó que fueras culpable. Sí, sí lo hizo, pero no sé qué le pasa, ¿no? Mira, la situación sigue tensa entre los dos. ¿Y si te pegó tan duro es porque sigues esperando que ella vuelva contigo? No, no, aparte no me tiene confianza. Mira, si no tuviéramos una hija en común, de verdad quisiera no verla más. Marcelo, tengamos un hijo. No sé, un hijo no se reemplaza con otro. Natalia siempre va a estar en mi vida. Yo lo sé, solo quiero mostrarte otro futuro. Quiero, no sé, tener una vida nueva. Ay, perdón. Te voy a llevar a la niña. En algún rato no estoy mandando la ubicación ¿Vas a seguir insistiendo que Marcelo vea a la niña? No lo puedo creer. A ver, Zahid, es mi hija. Tengo derecho a tomar decisiones sobre ella. Ahora me vas a restregar en la cara que no soy su padre biológico, pero cuando me necesitaste, cuando necesitabas de mi apoyo, ¿entonces sí? No, no. No, no quise decir eso, perdóname. Estoy molesta, estoy... Sí, claro, lo que tú quieras. Y ahora me vas a dejar de lado porque está su verdadero papá. ¿Cómo? ¿Su verdadero papá? ¿De quién hablan? ¿De Marcelo? La niña lo va a acercar más a Luisa y siento que van a volver. ¿Pero de dónde sacas eso? No, Luisa lo odia. Pero él no se la saca de la cabeza. Hoy fue a verla y ya está distinto. Entiendo tu desesperación. Tenle paciencia. Con el tiempo va a terminar olvidándola, ya verás. Pues sí, ojalá tenga razón. Esto es... Esto es... Esto es... Es lo último... que esperé escuchar en mi vida. ¿Soy? Si no te lo dije antes, fue para proteger a Natalia, a tu nieta. ¿Y cómo pudieron mentirnos todo este tiempo, eh? Mami, ¿cómo? Entiende, compréndelos, era para proteger a Natalia. Ay, ¿tú también lo sabías? Mamá, no, Ana no tiene nada que ver en esto. Mira cómo te pones, por eso no te dije nada. Hubieras rechazado a la nieta que tanto amas, es tu nieta. Ahora resulta que yo soy la culpable de tu mentira. Admítelo, odiabas todo lo que tenía que ver con Marcelo. ¿Qué hubieras hecho de haber cedido la verdad? ¿Qué hubieras hecho abortar? Ya párale, Luisa, por Dios. Claro que es tu culpa, mamá, por andar confiando en esta carita de no puedo romper ni un plato. Cállate. ¿Cómo crees que vas a dejar que esta mujer dirija tu empresa? Tu hija no es de fiar. ¿Y tú sí? No te voy a dar compresión porque no quiero y porque no puedo, Luisa, no puedo, no solo se burlaron de mí, también se burlaron de esta familia y de la sociedad. Quiero que salgan todos de mi vista, fuera de mi vista, fuera de mi vista, quiero estar sola. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo estás? Tenía muchísimas ganas de verte. Mira lo que te traje. ¡Mira, mami! ¡Para aquí el box! ¡Guau! Están increíbles y son rosas. Guárdales, no se te vayan a perder. Gracias. Es lo justo. Te extrañé. Este es el hombre que no se puede acercar a mi hija y a mi familia. Yo solamente quiero... ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? No puedes. Tienes una orden de restricción. ¡Bapina! ¿Qué te pasas ahí? Quedamos en que Marcelo podía ver a Natalia. Quedamos, quedaste. Lo decidiste tú y no me preguntaste nada. Así que ahora yo decido qué es lo que voy a hacer con mi familia y con mi hija. Tú no tienes derecho. ¡Ah, no tengo derecho! ¡Ah, no tengo derecho! ¡Entonces dinos, cuéntanos, entonces! ¿Por qué no tengo derecho de estar con mi hija? ¿Y tú qué pensabas? ¿Qué te imaginabas? Eres un juguete nuevo para ella, no significas nada. Yo soy su verdadero papá. ¡Cállate, imbécil! Y ahora que estés en la cárcel, menos se va a acordar de ti porque no eres nadie. Gracias, oficiales. Nos vemos en el hotel. Vámonos. Ven. Yo sé que ella te puede llegar a querer como su papá. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas cuando te dije que este lugar no representaba nada para mí? Te mentí. Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Yo vengo mucho acá a recordar lo felices que éramos. Música Música Música